¡Hola mis craftes! ¿Cómo están? Hoy en este video les voy a enseñar cómo pueden decorar sus lápices de una forma fácil y rápida. Estos que tengo aquí, este lápiz lo he decorado con gomitas. Como pueden ver se mira muy bonito. Aquí le he puesto un adorno, también les voy a enseñar cómo se hace esta parte. Estos los decoré con cinta adhesiva decorativa. Es muy fácil y muy sencillito. Y bueno, les voy a enseñar lo que voy a utilizar. Voy a utilizar esta cinta decorativa. Voy a utilizar tijeras, el ganchillo. Y para decorar este de las gomitas, ustedes pueden utilizar los colores que a ustedes más les gusten. Los colores que ustedes tengan en su casa. Y también pueden ir poniendo la cantidad de gomitas que ustedes quieran ponerle a sus lápices. Y bueno, estos son los colores que yo voy a utilizar. Como les digo, eso va a ser al gusto de ustedes y van a utilizar la cantidad de gomitas que ustedes quieran. Y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con las gomitas. Vamos a agarrar un lápiz. Y vamos a ir agarrando de dos gomitas. Primero voy a utilizar las amarillas. Lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar nuestras gomitas y las vamos a doblar. En esa forma, así. Ahora se las vamos a colocar a lápices. Lo voy a hacer hasta ahí, hasta la mitad. Aquí que no les queden torcidas de esta parte. Que les queden parejitas en este lado. Acá de este lado quedan cruzaditas como pueden ver. Así. Voy a agarrar otras dos gomitas. Las voy a doblar. Y ahora las voy a poner en mi lápiz. Como les digo, en esta parte las acomodan, que les queden parejitas. Voy a agarrar otras dos gomitas amarillas. En esa forma, así. Aquí las acomodan, que no queden torcidas. Como pueden ver en la parte de atrás, quedan cruzaditas. Ahora voy a utilizar el color naranja. Voy a ir agarrando de dos gomitas. Vamos a hacer lo mismo. Las vamos a doblar. Ahora vamos a pasar nuestro lápiz. Agarramos otras dos. Las doblamos. Ahora voy a utilizar un color rojo. Lo mismo voy a agarrar de dos gomitas. Vamos a agarrar otras dos. Vamos a agarrar otras dos. Voy a agarrar otras dos del mismo color. Y bueno mis craftes, así voy a continuar hasta terminar esta parte. Como les digo, esto es al gusto de cada quien. Yo le voy a poner hasta aquí, hasta la orilla. Mirad mis craftes, aquí ya voy a terminar esta orilla. Aquí nada más voy a ponerle dos ligas. Hay otra técnica que la pueden hacer cuando ya van a terminar. Pueden meter sus ligas en esa forma y le dan una vuelta. Y también es muy fácil. Ahora voy a continuar en esta parte. Como les digo, si ustedes nada más quieren ponerle sus ligas hasta la mitad o un poco menos, lo pueden hacer. Y ya nos quedaría así. Voy a agarrar dos ligas verdes. Voy a seguir haciendo lo mismo. Las vamos a doblar. Y ahora las voy a poner de este lado. En esa forma, así. Y así voy a continuar hasta terminar. Bueno mis craftes, aquí yo ya voy a terminar esta orilla. Como les digo, ya cuando van a terminar aquí que están cerca de la orilla, pueden hacer esto. Meten sus ligas. Y les dan una vuelta. Por encima del lápiz. Y nos queda así, bien fácil. En esa forma, así. Aquí nada más voy a ponerle dos. Recuerden siempre acomodarlas de esta parte para que no les queden feas. Y bueno, miren, así es como se mira. Y así se mira de este lado. Todo lo que está cruzadito queda en esta parte y lo demás queda de este lado. Ahora vamos a hacer esta parte. Esta la vamos a usar con el ganchillo. Es muy, muy fácil. Y también aquí pueden utilizar la cantidad de gomitas que ustedes quieran y los colores que ustedes más les gusten. Voy a agarrar mi caja de ligas porque estas no las tenía preparadas. Como pueden ver, esta es una cajita que yo hice. Esta es una cajita organizadora. Es una caja de zapatos. Y bueno, aquí voy a agarrar mi gancho. Aquí voy a combinar las ligas a mi gusto. Como les digo, es al gusto de cada quien y poner la cantidad de las gomitas que tú quieras. Y también puedes utilizar de un solo color o de dos colores. Yo voy a utilizar estas rositas. Estas son de gel. Aquí voy a hacer esto. No sé cuántas he puesto aquí. Ahora voy a agarrar estas verdecitas. También voy a hacerlo sin contarlas. Ahora voy a utilizar estas blancas. Como les digo, es al gusto de cada quien. Voy a utilizar estas amarillas. Nada más voy a utilizar estos colores. Ahora voy a agarrar una liga. Y la voy a sacar hasta la orilla. Estas las recorremos para el centro. Ahora aquí. Enganchamos la del dedo y la sacamos hasta la orilla. La soltamos. Vamos a agarrar nuestro lápiz que ya teníamos decorado. Y aquí. Hacemos esto. Abrimos nuestra liga. Y metemos nuestro lápiz. Ahora esta del gancho. Vamos a pasar por encima del lápiz. En esta forma, así. Y así ya cierra y así no se sale. Y bueno, pues aquí ya nada más las acomodan. Y como pueden ver, qué chulo se mira. Y miren mis craftes, así es como queda. Bueno, pues ahora les voy a enseñar cómo decorarlos con cinta adhesiva. Y bueno, pues ahora vamos a decorar este con la cinta adhesiva. Esto es muy fácil. Agarramos nuestra cinta. Yo lo que hago, que más o menos corto un pedazo al tamaño de mi lápiz. Y lo que hago es esta parte. Voy a poner mi cinta aquí donde empieza lo amarillo. En esta forma, así. Ahora aquí si lo quieren cubrir todo. O nada más hasta aquí donde está el metal. Yo nada más lo voy a cubrir hasta aquí. Donde empieza el metal. Ahí voy a cortar ese pedazo. Y ahora simplemente hago esto. Como pueden ver, es súper fácil. Ahora vamos a hacer la otra parte. Porque aquí nos queda esta parte descubierta. Hacemos lo mismo. Cortamos un pedazo. Más o menos el tamaño de nuestro lápiz. Ahora vamos a voltear nuestro lápiz en esta forma. Y aquí esta parte sí la voy a poner parejita. Así. Ahora esta parte la hacemos así. Y bueno, aquí. La voy a cortar aquí donde empieza el metal. En esta forma, así. Ahora aquí simplemente hacemos esto. Y como pueden ver mis craftes, así queda. Así es fácil y rápido. Y así ya no tienen que llevar sus lápices todos simples a la escuela. Muy fácil. Yo hice estas florecitas para estos lápices decorados. Para ahora que va mi hija a la escuela. Aquí se las pone y ya queda muy bonito. Nos queda algo así. Y bueno, si ustedes quieren que les enseñe cómo hacer estas florecitas. Para ponerle a los lápices decorados con cinta. Déjenme sus comentarios y en otro video yo se las hago. Y bueno mis craftes, pues así me ha quedado. Espero y les guste. Si les gusta este video no olviden darle me gusta. Compártelo en sus redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Adiós.